Gracias queridos amigos por continuar con nosotros en este espacio Toda Venezuela. Les recordamos la etiqueta que hoy promocionamos a propósito de la convocatoria a la avenida Bolívar, que ha hecho el presidente Maduro, Pueblo de Paz a la Bolívar, Pueblo de Paz a la Bolívar, la etiqueta que hoy promociona venezolana de televisión, arroba BTV, canal 8, la cuenta oficial de esta planta televisiva. Lo prometimos antes de ir a la pausa y de hecho ya lo presentamos, está con nosotros Fidel Barbarito, el ministro del Poder Popular para la Cultura. Muy bien, muy bien. Ayer era bastante atareado con una serie de actividades propias del ministerio, una serie de conciertos. Estuvimos hasta, sí, bueno, ayer se presentó el espectáculo Juventud Estricolor, que es un recorrido, un espectáculo escénico musical multimedia, un recorrido por los hitos históricos más importantes en los que ha sido protagonista siempre nuestra juventud. Entonces, bueno, es un espectáculo en el que, con mucho colorido, con muchas disciplinas allí del arte, el teatro, la danza, el videoarte, la música, vibramos. Honestamente te lo digo, fue un goce tremendo para los artistas, para las más de 2.000 personas que lo pudieron ver allí en vivo. La ministra Adelcy Rodríguez me informó que estaban editándolo para pasarlo hoy por Venezolana de Televisión. Y bueno, un espectáculo muy importante porque es el reconocer a la juventud como protagonista de la historia, como hacedores de nuestra historia. Entonces, reconocernos en esa fortaleza es estimular el orgullo por la patria, el sentirnos además responsables de ser protagonistas del hecho transformador, de luchar por la libertad, de luchar por la justicia. Esa es la tarea de la juventud rebelde. Ese tipo de actividades, entendemos, forman parte de una serie de eventos que está organizando y sobre los cuales está trabajando el gobierno nacional, un poco también en sintonía con los grandes planes de pacificación nacional. Ayer fue presentado ante el país el Plan Nacional de Paz y Convivencia. Antes de entrar en el tema cultural, que es lo que a usted le toca aquí, quisiéramos mostrar en las pantallas de nuestros usuarios los 10 vértices que están contemplados dentro de este plan. Uno de ellos tiene directa relación con el tema cultural. Los vamos a colocar en sus pantallas, los vamos a enumerar para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, el número 1 habla acerca del Plan Patria Segura, que busca mejorar el sistema de protección y vigilancia policial. El número 2 tiene que ver con el plan desarme y la desmovilización de las bandas. El responsable en ese caso va a ser el viceministro José Vicente Rangel. El fortalecimiento del movimiento por la paz y por la vida viene siendo el tercer vértice. Una gran gira nacional deportiva, cultural, artística y musical. La responsable allí va a ser la ministra del C.I. Rodríguez y el presidente de TV, Winston Ballerilla. Hay un quinto vértice que tiene que ver con la creación de los territorios de paz. Al frente de ello va a estar el vicepresidente Jorge Reaza. El sexto tiene que ver con el diseño de una nueva cultura comunicacional para la paz. La ministra Rodríguez va a ser la responsable. El séptimo punto, conversión de todos los establecimientos carcelarios. Evidentemente la responsable, la ministra de los servicios penitenciarios, Iris Varela. Hay un octavo punto que tiene que ver con perfeccionar el sistema de justicia para penalizaciones. Allí va a estar a cargo la fiscal Luisa Ortega Díaz, la presidenta del TCJ, Gladys Rodríguez. El noveno punto tiene que ver con las brigadas especiales de policías y militares para investigar, combatir y neutralizar los grupos narcotraficantes y paramilitares. Les decía que era el noveno, pero no, es el décimo. Ahí están los diez puntos que contempla entonces el Plan Nacional de Paz y Convivencia. Sobre el cuarto vamos a hablar de inmediato, el tema cultural, una gira. ¿Cómo va a ser todo este trabajo? Bueno, tiene que ser un gran despliegue con artistas nacionales, con artistas también internacionales, extranjeros, que vengan a visitarnos con gira, además de las diferentes disciplinas del arte, con foros de debate. Un poco, digamos, hemos avanzado en la convocatoria, en la movilización de la comunidad cultural, ¿no? Hemos realizado en estas últimas dos semanas cerca de 80 foros y hemos estado, bueno, recibiendo las propuestas, haciendo análisis, haciendo interpretaciones y proponiendo también soluciones, ¿no?, de la comunidad cultural. Esto ahora, bueno, parte de esas 500.000 propuestas, una parte de estas 500.000 propuestas vienen de la comunidad cultural, artesanos, artistas, cultores, creadores en el ámbito de la literatura, de la música, del teatro, de la plástica, de la danza, que están movilizados. Más de 3.000 personas han estado participando en estos foros. La inmensa mayoría de ellos se han creado espacios permanentes de articulación. También creamos recientemente, ahora, finalizando la semana, en la Universidad de las Artes, allí los estudiantes, los trabajadores, docentes, obreros, se constituyeron en un frente por la paz, crearon el espacio de paz de UNEARTE, y allí, bueno, están unas mesas también instaladas para las propuestas de la UNEARTE y para las propuestas de la cultura de paz. Allí vamos a generar una de las estrategias, digamos, que estamos ya consolidando para presentarles, bueno, el espectáculo Juventud es Tricolor, una gran gira de ese espectáculo para movilizar a la juventud en la reflexión de nuestra memoria, de nuestra identidad. El presidente de la República, cuando se reunía con alcaldes y gobernadores del país, hablaba acerca de los espacios en los cuales se concentra la mayor cantidad de delitos que se cometen en el país. Creo que son unos 80 municipios donde se concentra casi el 80% de los delitos que se cometen. Digamos, esto va a ser uno de los elementos que se utilizará como criterio para la selección de los espacios donde se van a desarrollar estas actividades. ¿Cuáles son los espacios? ¿Qué características van a tener para, bueno, entendemos, no pueden estar en todas partes del país, pero digamos, ¿en qué espacios prioritariamente van a estar? Efectivamente, efectivamente. En el marco de la gran misión a toda vida de Venezuela, toda la vicepresidencia del área social ha estado enfocada en atender esos espacios donde se generan, digamos, los hechos de mayor violencia, mayor criminalidad, ¿no? Y allí hemos nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizado también estos foros, estas actividades que hemos venido convocando. Y allí tiene que estar, además, obviamente, el esfuerzo mayor de la articulación de todo el Ministerio de la Cultura, sus 30 instituciones y de toda la comunidad cultural, porque una de las cosas bonitas que recogimos allí es la conciencia que tienen los cultores, las artistas, los artistas, los creadores en general, de trabajar en la comunidad, en función de la comunidad, en función de su propia comunidad también. Muchas y muchos de los artistas, los cultores que participaron en estos foros activan en sus comunidades con limitaciones. Entonces, bueno, uno de los compromisos que nosotros asumimos en estos foros es darle todas las herramientas, todos los materiales, todos los insumos necesarios para que activen con mucha fortaleza dentro de su propia comunidad e ir generando en estos espacios, espacios de paz. Son convocatorias que solamente tienen eco o han tenido eco, yo les preguntaría, en sectores que son afines a la revolución, que apoyan el gobierno nacional, o va más allá. Y cuando le hablo del más allá, hablo también de las autoridades locales, regionales, que digamos, cuyos representantes son de partidos que hacen oposición al gobierno. Vale poner, por ejemplo, el caso del municipio Sucre, tal vez aquí en el área metropolitana, o en el caso de la parroquia Petare, donde se concentra un gran porcentaje de índices delictivos. ¿Hay apoyo, ha habido manifestación, tal vez de intención de involucrarse de estos alcaldes, de estos gobernadores? Sí, sí, sí. Digamos, la inmensa mayoría de la participación en estas actividades es obviamente compañeros y compañeras que tienen la preocupación y que han desarrollado la conciencia sensible para transformar la cotidianidad. Pero sí, efectivamente, artistas, escultores se han integrado, que no son militantes de la revolución, pero que son militantes de la paz. Y yo quiero, digamos, ahí hacer, reiterar el llamado, porque la Venezuela bella, la Venezuela hermosa, la Venezuela de paz, es una construcción que tenemos que hacer en colectivo. Es un modelo cultural que tiene que instalarse como hegemónico, el modelo cultural de la paz, del amor, de la solidaridad, del sentido de pertenencia, del amor por la patria. Entonces, bueno, de eso se trata. Es un llamado a todas y a todos, los compañeros, compañeras de la comunidad cultural, a todas y todos los venezolanos de bien, que quieren de esta patria un espacio para la vida, para el amor, para la paz, para que nuestros hijos, nuestras hijas y los hijos de ellos y de ellas puedan convivir en un espacio de creación, en un espacio de convivencia sana, pacífica, amorosa. Han participado, pero yo creo que es importante siempre reiterar esa invitación, como lo ha expresado de forma, bueno, permanente el presidente Nicolás Maduro, como lo hacía de forma permanente también el comandante eterno, Hugo Chávez, llamar a la paz, llamar a la participación de todos los sectores de la nación a construir productivamente, creativamente, un modelo cultural por la paz y por la vida. Vamos a acompañar su llamado, ministro, con las palabras que también hicieron en este sentido el presidente Nicolás Maduro, ayer, desde Miraflores. Bueno, se ha propuesto, y yo he aprobado en este plan, una cuarta línea de trabajo que se va a desarrollar a través del movimiento por la paz y la vida, que es la gran gira nacional deportiva, cultural, artística y musical, dentro del plan y la consigna, hagamos la paz de la patria que van a desarrollar todos los movimientos culturales, la orquesta sinfónica, los actores, las actrices, los cantantes, cantantes internacionales, actores y actrices internacionales, a conmover la paz los cineastas, a conmover la patria los deportistas. Conmover la patria, dice el presidente Maduro, ¿cómo podríamos traducir eso? Bueno, él está aspirando precisamente y está haciendo un llamado a que nos comprometamos con la sensibilidad, que nos comprometamos con el amor, es decir, ¿cómo conmovemos el espíritu? Es allí, es profundo, el presidente tiene muy claro y lo ha expresado de forma reiterada que el problema de la violencia, que no es un problema de Venezuela, hay que decirlo, es un problema general del mundo, de la humanidad, porque hay que reiterar también que este modelo decadente del capitalismo es generador propio de violencia, de violencia para desarticularnos, de violencia para aterrorizarnos. Entonces, bueno, el presidente tiene muy claro que es un problema cultural, que es un problema de valores, de principios, y que ahí está, bueno, dentro de todo este complejo entramado del tema de la ética, del tema de la moral, del tema del gusto, de la preferencia, y tenemos que generar, bueno, espacios para reflexionar sobre ello, generar productos audiovisuales, musicales, para niñas, para niños, para jóvenes, hechos además por jóvenes, que propicien la reflexión y que propicien la sensibilización sobre el hecho de la violencia. No es un problema solo únicamente policial, no es un problema solo únicamente del Estado, es un problema de todas y todos los que habitamos aquí en esta patria. Ministro, cuando se habla del tema de la violencia, el tema de la inseguridad en nuestro país, y el debate que se genera entre los factores políticos, desde quienes hacen oposición al gobierno se dice, bueno, ya tienen 15 años gobernando, ¿qué tanto se ha hecho por el tema de la inseguridad? Yo le preguntaría a usted como Ministro de Cultura, desde el punto de vista del accionar cultural del gobierno, ¿qué tanto se ha hecho en función de combatir el tema de la inseguridad? Mira, en Venezuela se ha generado una revolución cultural, y eso no es un logro único y exclusivamente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es un logro de todas y todos los que habitamos aquí, en esta patria. Es un logro del comandante Chávez. Es decir, ya el hecho de haber invertido el 60% del Producto Interno Bruto en los programas sociales, ya eso es una transformación cultural del modelo político. Es decir, nunca antes en la historia de Venezuela un gobierno había hecho una inversión tal en educación, en salud, en ciencia, en tecnología. Es decir, en dotar a nuestro pueblo de las herramientas necesarias para su fortalecimiento, para su formación. Eso, digamos, da sentido y es un gesto transformador. Luego, la percepción del venezolano de hoy de sentirse orgulloso de su propia música, de su propia danza, de su comida, de su forma de vestir, de su forma de decir, la apropiación de la historia, la recuperación de la memoria local, de la memoria histórica, son gestos también transformadores del modelo cultural. Hemos hecho realmente en Venezuela, bueno, con la promulgación de las diversas leyes del poder popular, de las diversas leyes en el área social, una transformación cultural. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos en un... Somos el resultado de un problema histórico, ¿cierto? Esta nación, estos territorios fueron invadidos por un modelo cultural. Aquí se instaló a sangre y fuego un modelo cultural explotador, que comenzó explotando, ¿no? Primero esclavizando a los dueños originarios de este territorio, importando seres humanos esclavizados, expropiando, expropiándolos de su propia cultura, expropiándolos de su forma de producción, instalando un modelo de producción expoliador aquí en estos territorios. Y el pueblo ha venido construyendo su forma de liberación, ¿no? Pero venimos arrastrando un modelo cultural de más de 500 años, ¿no? Y apenas tenemos 15 años intentando transformar ese modelo cultural de la violencia, de la explotación, de la opresión, del racismo. Entonces, no es una justificación, pero hay que entenderlo en el contexto histórico del que somos nosotros herederos, ¿no? Aquí se instaló primero con la invasión europea y luego con la invasión de los Estados Unidos para la explotación petrolera. Primero sacaron nuestros recursos, las perlas, la piel, el cacao, el café. Y luego con la explotación petrolera comenzó otro esquema de expoliación y de explotación, que fue también un modelo cultural, que es el más reciente, la instalación más reciente del modelo cultural de la explotación petrolera, de lo que hemos llamado también la cultura del petróleo, que viene con todo ese proceso de instalación de una cultura rentista, dependiente, no productiva. Aquí en Venezuela, las oligarquías y las burguesías no instalaron un modelo productivo, instalaron un modelo parasitario para, bueno, chupar de la tetra del Estado, como le decimos también cotidianamente. Entonces, bueno, es un complejo problema que tiene en la cultura de todas y de todos los venezolanos el mayor objetivo a transformar. Es el mayor problema, el tema cultural. Pero estamos avanzando y en estos 15 años hemos dado muestra de que el pueblo se ha asumido esta tarea y de que es posible que sea el pueblo el protagonista del poder político y que sea este pueblo en el poder político el transformador del modelo cultural, que es el modelo económico de producción, que es el modelo social. Ahora, Ministro, yo le preguntaría sobre todo el trabajo que, digamos, está teniendo esa serie de actividades que organiza el gobierno en compañía de movimientos populares culturales y las que se aspiran a realizar en los próximos días, en los próximos meses. A un joven que está en el mundo de la violencia, que ha hecho de la violencia no solamente una conducta sino también un modo de vida, que eso le genera unos ingresos y con eso se sustenta, ¿no? En la mala vida, podríamos decirlo, pero se sustenta. ¿Cómo convencerlo, cómo abordarlo para hacerlo entender que probablemente una actividad cultural sea mucho mejor, o sea, más conveniente para su vida? Cuando en términos económicos seguramente no lo va a hacer, ¿no? Es decir, una persona que está acostumbrada al robo, a la delincuencia, gana cualquier cantidad de dinero, a riesgo de su vida, por supuesto. Cierto. Pero, ¿cómo abordarlo? Porque es complejo, es difícil, ¿no? Convencer a una persona que abandone un mundo por otro tan distinto. Correcto. Fíjate, el espacio cultural, las artes en general, son espacios que generan una conciencia sensible, es decir, que desde la formación te dan herramientas para interpretar el mundo de una forma distinta, te dan más herramientas para la interpretación de la realidad. No. Son espacios productivos. Miles, digamos, millones de venezolanos viven de la actividad artística, de la actividad cultural, ¿no? Como profesión, independiente de que todas y todos somos creadores, ¿no? Pero además es un enlace y el gobierno bolivariano lo está realizando. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, enlaces a través de actividades culturales con los compañeros, las compañeras de Lampa Quiere Cambiar y hemos articulado a través de planes como Mercal, que tiene proyectos socioproductivos. Por ejemplo, los compañeros nos plantean nosotros queremos poner un Mercal aquí en nuestro espacio. Bueno, estamos articulando con ellos desde las actividades culturales que, bueno, que convocan y congregan a las niñas, a los niños, a dedicarse al tema de la pintura, al tema de la música, al tema de la danza. Con ellas y ellos estamos, con los compañeros de Lampa Quiere Cambiar, estamos construyendo un modelo socioproductivo, autosustentable que les permita transformar su cotidianidad, enlazándolos y articulando con los diversos planes y programas que tiene el gobierno nacional para la inserción de estos compañeros. ¿Qué cosas concretas se pueden hacer para, digamos, ese trabajo socioproductivo? ¿Qué cosas pueden empezar a cambiar en una comunidad para insertar a un joven que estaba en la violencia a un elemento productivo? Fíjate, nosotros hemos estado instalando dentro de las comunidades, con el acompañamiento de los maestros artesanos, espacios de formación para la construcción de instrumentos, ¿no? Que es también para la reparación de instrumentos. Es decir, esos muchachos, esas muchachas que tienen tiempo libre están haciendo esos talleres de construcción de instrumentos. Y bueno, y ya, además de la conciencia, además del conocimiento, tienen una herramienta de trabajo, tienen una herramienta productiva. Y estamos apoyándolos para la creación de nuevos espacios productivos vinculados con el tema de la cultura, que son, bueno, el tema serigráfico, por ejemplo, el tema de las imprentas, el tema de, bueno, de los talleres artesanales, los talleres de producción de instrumentos, que son actividades productivas dentro del tema cultural. Los espacios, además, de servicios como cafés, como centros culturales, nosotros estamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura financiando estos proyectos socioproductivos, bueno, que tienen además ese perfil transformador, liberador y que son una propuesta para que los jóvenes, las jóvenes lo asuman como una actividad de vida, como un proyecto de vida. Bien, muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. El ministro Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, recordamos, el cuarto de los vértices presentados por el presidente Nicolás Maduro en este Plan Nacional de Paz y Convivencia, justamente tiene que ver, no solamente con el tema cultural, sino también con el tema deportivo. Nos corresponde establecer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Manuel Fernández, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Vamos a estar conversando con él acerca, por supuesto, del trabajo que desde el punto de vista tecnológico también se está realizando para el abordaje del tema de la paz en nuestro país, también para una situación bastante delicada que se ha presentado en los últimos días el ataque a una serie de páginas o portales web de nuestro país, específicamente en los que tienen que ver con algunos ministerios. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.